Me llamo Saga y yo te quiero terminar el sorteo Sorteo para colores Bueno, se vino el año nuevo y te viene un sorteo gratis para la familia Ay, ¿cómo, Manu? ¿Sí? ¿Y qué se gana, mami? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Claro que sí, mija, las condiciones son facilitas Cada uno tiene que escoger por lo menos un número Son 10 números y puede escoger lo que quiera ¡No jodas! Te voy a poner 8 números para aumentar las posibilidades Ahí le queda una para cada uno ¡No jodas! ¡No jodas, pelada! Tú eres culo y viva ¡Arra yuva! Todo lo quieres para ti, viva ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pela madre! ¡Que te pegan cacho! Bueno, Luis Alberto, quedaron dos números, ¿viste? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál te tocó a ti, mijo? Ahí me tocó el 9, mami Ahí me tocó el 1 Ahora tú lo ganas Bueno, vamos a echar los números en la bolsa Y ahora metemos la mano y que salga ese que se gana el premio Echa rápido la animación bombática ¡Exactamente! Ahí está Bueno, sí se viene la rifa, sí, señor El soplo mágico y se va a sacar números ganadores El número ganador es el número Ahí está, vea, el número 2 Te lo ganaste, Briseida ¡Espectacular! ¡Ay, me voy a ganar aquí! ¡Es la ganadora! ¡Ve está, eres 2023, bien cabrón! ¡Cuánto tengo en un blog! ¡Celébralo, curramba! ¡Gan el premio! ¿Qué va? ¿Qué es lo que es el premio? ¿Qué te vas a ganar? No jodas No lo a ver el ropero ese que tienes que lavar Y me lavas el abanico enseguida No jodas De una vez no jodas Por andar de mi baracha ¡Ay! ¡Tacujía! ¡Tacujía! ¡Ay, que eres culo esclava! ¡Ay, culo esclava que soy yo aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, culo es clover! ¡Ah!